Pero ¿saben qué? Si desde ya no vivimos, ya sabemos que no. Y un día el 3 de tu vida se detienen y se bajan para nunca más volver a su vida. Por eso hay que ser expresivos, hay que decir te quiero. No hay que salir de la casa enojados, señores. Y menos peleados con un papá o una mamá. Al 3 de la vida te suben tus hermanos, tus amigos, te suben las personas que significan mucho para ti, y después te suben el que es o la que es tu pareja, después tus hijos van contigo en tu vagón y seguirán contigo por mucho tiempo hasta que un día terminan por cambiarse de vagón porque hacen subir o por bajarse en alguna estación. Al 3 de la vida te suben para más que quiero mucho, pero que a la distancia me separe. A veces voy a verlos, a veces no. Y cuando los voy a ver, nada más suspiro y golpeo que el asiento de al lado está por par de vivo. Se me hace que necesite un buen amigo para ti. Obviamente la gran interrogante es que no sabemos cuándo nos vamos a bajar en la estación final. Que no me quiero imaginar cuándo mis hijos, mi esposa, mis hermanos se van a bajar en la estación terminal. Pero lo que sí estoy seguro, señores y señoras, es que un día, el 3 de tu vida y el 3 de mi vida se va a detener en la estación final. Y ¿saben quién va a estar ahí? ¿Y? Esos seres que se nos adelantaron con los brazos abiertos y voy a poder abrazar a mi madre, le voy a decir, muñeca linda, ¿por qué se me pelaste sin avisar? ¿Sabes también quién va a estar ahí? Nuestro creador, señores, con los brazos abiertos. Yo no sé cómo es el juicio final, pero lo que sí estoy seguro es que a todos los que tenemos un micrófono nos van a pedir cuenta, señores. A todos los que dirigen radio, a toda la gente que es director, nos encarga de transmitir a miles, millones de personas nos van a pedir cuenta. ¿Qué tanto hicimos? ¿Qué tanto ayudamos? ¿Hijiste partimiento? Sí, qué bueno, felicidades, alegraste, corazones, qué bueno. ¿Pero qué más hiciste? ¿Hijiste mejor que te esperanzas? ¿Lograste tocar corazones? Y respondes que sí, misión cumplidas, señores. Yo quiero decirles a todos que tengan felicidad y que Dios bendiga sus pasos y Él bendiga a sus desiguales. Hasta pronto, monstruo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora voy a pedir las plazas de a ti y yo le doy las plazas de mi Dios. Muchas gracias. Gracias.